Es un estudio que ha hecho Ipsos a través de su estudio Global Advisor en 28 países del mundo sobre el Festival de Eurovisión, que es la primera vez en la historia que se cancela, pero hemos hecho una investigación para conocer la opinión pública acerca del conocimiento, de la intención de votar, de participar de las principales canciones. Y algunos de los hallazgos más importantes que hemos podido obtener a través de esta encuesta en estos 28 países, con más de 15.000 personas entrevistadas, es sobre todo la alta notoriedad que tiene el Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión, tanto en los países participantes, donde un 93% de las personas ha oído hablar, y en algunos casos más destacados, como en Suecia, por ejemplo, el 86% lo ha visto, o en el caso de España, donde lo ha visto más de un 80% de personas alguna vez, ha visto el Festival de Eurovisión. Y en todos los países participantes, la mayoría de los ciudadanos han visto alguna vez Eurovisión, con lo cual es un festival muy notorio. Digamos que a nivel global, pues podríamos considerarlo un festival más notorio que programas que tienen que ver con la música o la canción, como God Talent o como La Voz, por ejemplo. ¿Cuánta, o sea, se celebraría esta noche? ¿Cuánta gente lo hubiera seguido? Pues ahí hay un dato muy importante, y es que hay un porcentaje elevadísimo, casi de un 40% de personas que han declarado que si se hubiera celebrado el Festival de Eurovisión, lo hubieran visto. Y hay un porcentaje también muy alto, bueno, relativamente alto de personas que han declarado que votarían o que hubieran participado. Es decir, hay pues, en total, hay un 10% de españoles que hubieran votado en esta edición del Festival de Eurovisión.